Un angustioso llamado a las autoridades del orden nacional, regional y local hacia la comunidad del norte del municipio de Puerto Wilches tras la hambruna que según la denuncia obedece allí al abandono oficial. De acuerdo con los afectados, la crítica situación radica en la falta de atención a la situación de emergencia con los rompimientos de paturia y sitio nuevo. Desde el corregimiento del Guayabo, municipio de Puerto Wilches, estamos denunciando públicamente el abandono que hay en la parte norte, donde una problemática más de un año y no ha visto solución en dos rompimientos, en el rompimiento de paturia y en el rompimiento de sitio nuevo, donde en estos momentos hay más de 7 mil animales, más de 7 mil reces muertas y al pasar del tiempo ya no serán 7 mil, serán 10 mil, serán 15 mil. Y la zona está quedando en una pobreza estatal. Piden los afectados soluciones urgentes como vías de penetración, salud, entre otros, en este sector norte del mencionado municipio santandereano. Tanto solicitamos al gobierno nacional, el gobierno municipal y departamental que haya soluciones a esos rompimientos. Hay una tristeza totalmente en la región, hay una pobreza en nuestra región, donde hay más de 45 mil hectáreas de cultivo desaparecido, que no hemos podido lograr salir de esta pobreza que tenemos. Y por lo tanto, si no hay solución, donde ha visto recursos en el chorro de sitio nuevo, en el chorro de paturia, y no ha visto una solución a fondo. Por lo tanto, solicitamos a la alcaldía municipal, al departamento, soluciones urgentes. Sobre esta emergencia aún no ha habido un pronunciamiento de la alcaldía de Puerto Wilches, como tampoco del gobierno seccional de Santander ni del gobierno nacional que preside Gustavo Petro Urrego.